El presidente Juan Manuel Santos condenó el asesinato de la juez de Arauca, Gloria Constanza Gaona, quien llevaba el caso del asesinato de tres menores en el municipio de Tame, al parecer cometido por miembros de la Fuerza Pública. El vicepresidente de la República, Angelino Garzón, aseguró que este asesinato es un golpe a la justicia y que las autoridades y el Estado tienen la obligación de decirle a los colombianos quiénes son los criminales responsables del homicidio de la juez. Para esclarecer este crimen, el Gobierno Nacional ofreció una recompensa de 500 millones de pesos. Gloria Constanza Gaona, además de llevar el caso del asesinato de los niños de Tame, también tenía en carpeta otros casos de rebelión y terrorismo por parte de la AFAR y el ELN. Con la arremetida de la primera ola invernal de este año en todo el país, se están registrando problemas fitosanitarios en varios cultivos. Así lo advirtió el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, quien afirmó que han surgido problemas con varias plagas, especialmente en el café con la arroya, en el cacao con la monilia y en algunas frutas con los hongos. El ministro agregó que por ahora se descarta el desabastecimiento de alimentos, pero anunció que de ser necesario, ordenará la importación de algunos productos si llegan a escasear por cuenta de la nueva ola invernal.